¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, tal y como había dicho yo la semana pasada, empezamos un nuevo proyecto. Hoy, a partir de este momento, vamos a hablar, vamos a crear una ilustración en Krita. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es cómo poner nuestro documento a tono. Cómo es que, bueno, nuestro digo, como ya le he explicado yo anteriormente, les voy a explicar cómo es que yo trabajo mis ilustraciones en términos generales. El día de este proyecto vamos a hacer una ilustración, posiblemente un paisaje, posiblemente un ser humano, no sé, ya lo decidiremos para la próxima. Porque el día de hoy, como le decía yo, vamos a hablar nada más del entorno de Krita. Aquí tenemos a Krita, este es el programa que usualmente utilizo para mis ilustraciones. Este o MyPaint son usualmente los dos programas que más utilizo. Y pues nada, este es el entorno que usted tiene de entrada. A la izquierda, pues está la barra de herramientas, todas estas que tenemos acá. A la derecha está el selector de brochas, el selector de colores y una serie de opciones que vamos a ir viendo así como que con el paso del tiempo. Recuerde, aquí tengo mi monitor de teclado y ratón para que usted vea qué es lo que voy presionando. Y lo primero es seleccionar el tamaño del documento. Eso es importante. Así que lo primero es venir aquí y decir New. Ahora, perdón. Lo primero es, pues, evaluar. Va a ser una ilustración en horizontal, de paisaje. O va a ser una ilustración vertical, posiblemente un ser humano de pie. Así que, digamos, vamos a hacer una ilustración de paisaje, aunque pueda ser un ser humano con un fondo detrás. Así que aquí nos presenta, bueno, Krita nos presenta una serie de plantillas, pero también nosotros podemos hacerlo a nuestro gusto. Vea, aquí está la cantidad de píxeles de ancho y de alto. Y la resolución. Esto es importante. Ojo, la resolución, si vamos a hacer una ilustración de calidad, lo menos que debe tener son 300 ppi, que son puntos por pulgada. ¿Sí? Téngalo en cuenta, por favor. Esto es, bueno, puntos no, son píxeles, en realidad, píxeles por pulgada. Téngalo en cuenta porque esto es extremadamente importante. La resolución debe ser por lo menos de 300. Tampoco se exceda, digo, no le voy a poner una resolución de 600 o 900 a una ilustración, porque entonces la carga sería demasiada. Y dependiendo de nuestro equipo, pues así va a ser la cantidad de memoria que consuma. Esto es, repito, para hacerlo personalizado. También podemos crear desde el portapapeles. Digamos, si tenemos alguna imagen copiada, podemos crearlo desde lo que tenemos copiado. Y aquí empiezan las plantillas. Puede ser una plantilla de animación, animación japonesa. ¿Sí? Tanto en inglés como en japonés. Puede ser, perdón, una plantilla de cómics. Más adelante posiblemente platiquemos de la ilustración en cómics. Pueden ser las plantillas de diseño, que es en realidad lo que vamos a utilizar el día de hoy. Pero también pueden ser plantillas con enfoques de una cámara determinada. Si usted conoce los enfoques de cámara, pues bueno, ahí usted selecciona. O podemos tener una plantilla con una textura. Estas plantillas, por cierto, son más pequeñas. Porque estamos hablando de plantillas posiblemente para hacer íconos. Ya. El día de hoy, repito, nos vamos a centrar en esta. Donde dice Design Templates. Y vamos a escoger esta, la A3BA. Son 4960 x 3508 píxeles por pulgada. A una resolución de 300, de nuevo, DPI. Ya. Eso. De nuevo, resolución importante. Por lo menos 300. Digamos, por lo menos, casi siempre 300. Eso es de ley. Y vamos a darle clic aquí, donde dice Use Template. Y... ¡Voilá! Acá está. Este es nuestro diseño. Inmediatamente, como usted verá, se nos crean dos capas. Una blanca, que es el fondo. Y otra transparente, que es la parte de frente. Si yo le quito la visibilidad acá, solo nos queda la capa transparente, que es en realidad en donde nosotros trabajamos. La capa del fondo es precisamente eso. Solo una capa de fondo, un background, que nos va a servir, pues obvio, para que no trabajemos en algo totalmente transparente. Porque eso no es recomendable. A menos que usted solo vaya a ser un personaje que luego va a poner sobre un fondo que ya está creado con anterioridad. Pero eso, si acaso, lo vamos a hablar en otra serie de tutoriales. Así que, bueno, esto es como que lo primero. El día de hoy no vamos a empezar la ilustración. Quiero que le quede claro. El día de hoy solo le voy a explicar como las generalidades de qué es lo que vamos a estar ocupando, al menos en su mayoría. ¿De acuerdo? Le decía yo al principio, esta es la barra de herramientas que vamos a estar ocupando. Pero mayormente vamos a ocupar este ícono de aquí, que es el ícono de la brocha. Que esto, pues, es lo que nos sirve para pintar. Recomendación, si usted tiene una tablet de dibujo, utilícela. Yo voy a estar ocupando mi tablet de dibujo, pero si no la tiene, pues bueno, si se anima con el ratón, pues bendito sea. Y que Dios esté con usted. Nada más, no le digo nada más. Las recomendaciones, bueno, si usted está pensando en dedicarse a la ilustración, definitivamente consíguese una tablet de dibujo. No tiene que ser una Wacom, que son como las más caras. Hay un montón, o hay un montón de opciones en el mercado. Así que, decidase por la que más le convenga económica y, tanto en cuestión económica como en cuestión de calidad. ¿De acuerdo? Bueno, le decía, mayormente vamos a estar utilizando las brochas. Tenemos la capacidad de utilizar... Aquí están todas seleccionadas, ¿vea? Por defecto, por default, trae un montón. Pero también podemos ir como que seleccionando las que más utilizo. Yo, estas son las que más utilizo. De hecho, utilizo mayormente esta, bueno, esta, esta, esta y esta. Estas cuatro son las que yo más utilizo. De vez en cuando utilizo esta cuando hacemos pelo, pero mayormente, repito, esta, esta, esta y esta. Que prácticamente, esto es para hacer el bosquejo, esto es para el entintado, esto es para el coloreo de los colores planos. Y esto es, pues, ya para luces y sombras, ¿sí? Así que, bueno, la forma en la que trabaja, este es el lapicito. Este es la plumilla para el entintado. Este es el color plano. Y este es el aerógrafo, ¿sí? De momento, ojo, de momento yo estoy ocupando nada más el ratón porque, como les repito, en este video no vamos a empezar la ilustración. Bueno, así que por eso que no hay diferencias entre la presión que se ejerce porque es el ratón, ¿sí? Perdón, dioses. Jamás me curé de la tos. Sí, eso ya se dio a justa cuenta. Aquí seleccionamos el color con el que vamos a estar trabajando dependiendo, bueno, si es el entintado o el bosquejado. Usualmente, pues, es el negro. Perdón, aunque después le cambiamos un poco el color. Perdón, si es ya los colores planos, pues, bueno, y ahí dependerá de qué es lo que esté usted pintando, ¿sí? ¿De acuerdo? Finalmente, finalmente, el día de hoy, el video de hoy va a ser cortito porque, pues, vamos, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Solamente quiero hacer que se haga la idea. Ah, bueno, por cierto, vamos a seguir hablando un poquito más de las brochas. Vamos a poner acá, y vamos a poner acá, y vamos a poner aquí, y vamos a poner aquí. Ok. Otra de las brochas que se utiliza un montón, pues, son los borradores. Tengo dos tipos de borradores. El tipo de este borrador de plastilina, que va borrando por poquitos, ¿vea? Sí. Tiene, dependiendo del radio, digamos, que lo controlamos aquí arriba, por cierto, el radio, ¿ya? Pero vea que va dejando cierto rastro difuminado de lo que tiene, de lo que está borrando. Este, este de acá, por otro lado, si lo hacemos un grandecito, por favor, ahí, vea usted. Este no perdona. Este borra por completo el rastro, ¿sí? Así que ahí la diferencia entre uno y otro. Vamos a ir utilizando uno u otro, dependiendo de las necesidades. Ah, bueno, y esta, como les decía yo, es mayormente para hacer como que el pelito de los personajes que vayamos ilustrando. También, la brocha que usted esté utilizando, por ejemplo esta, tiene la posibilidad de convertirse en un borrador. Simplemente presionamos la letra E, o venimos aquí arribita y presionamos este botón. Cualquiera de las dos cosas es válida. Vea, presiona la E y automáticamente el botón se autoselecciona. Y ahí estoy borrando. Vuelvo a presionar la E y la brocha vuelve a tener su comportamiento normal. Eso era lo que estaba buscando. Muy bien. Ahora, otra cosa importante, déjenme hacer esto un poquito para arriba. Otra cosa importante, le decía, perdón, es la cuestión de las capas. Yo tengo la costumbre de trabajar por capas, pero en grupos de capas. Por ejemplo, de repente, yo puedo llamar a una capa, bueno, para comenzar, a un grupo de capas. Grupo. Y a este le vamos a llamar personaje principal, solo por darle un nombre. Y dentro de este grupo de capas yo empiezo a crear mi capa de pintura. Es decir, esto, Paint Layer. Esto es, ya, si usted se da cuenta, ya esto va dentro de este grupo de capas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos esto, ya podemos nosotros darnos el lujo, por ejemplo, de, yo puedo quitar lo que tengo en la capa 2, pero mantengo lo que tengo en la grupo de capas de personaje principal. O viceversa, yo borro todo lo que, o oculto, más bien todo lo que está en personaje principal, pero mantengo lo que tengo en capa 2. ¿De acuerdo? Solo para que lo tenga en cuenta. Eso es importante porque el trabajo de capas es casi que de ley. Y, solo para aclararle, también se utiliza la, digamos, la ideología esta de las capas cuando estamos haciendo ilustraciones de forma tradicional, digamos. Podemos hacer capas cuando estamos haciendo, no sé, una pintura al óleo, una pintura con acuarela, una pintura con acrílico. Pero, la idea de las capas se mantiene y es muy importante que aprendamos a manejarla así como que de entrada. Finalmente, ahora sí, vamos a ver algo que posiblemente utilicemos, posiblemente, casi seguramente. Vea, quiero que vea dónde voy a dar clic. Vea usted este pin. Muy bien, vamos a darle clic. Ahora, aquí, donde dice Tool Options, damos clic. Y como usted verá, hay aquí la posibilidad de agregar o seleccionar una imagen. Así que vamos a hacer clic y vamos a seleccionar una imagen. Y, vamos a decir, cualquiera, en realidad no importa. Ok, digamos esta que se llama bacteria. Dicemos Open. Y vea, aquí está. Aquí está nuestra imagen. Podemos hacerla más grande. Perdón. Ups, cualquier. Ouch. Decía. Esta va a ser nuestra imagen de referencia. Y, en un momento determinado, por supuesto, podemos eliminar esta imagen de referencia. Porque solo nos va a servir para tenerla ahí y utilizarla, aunque suena estúpido, obviamente, como una referencia. Vea, aquí ya volvemos. Selecciono yo la brocha. Y esta imagen está ahí. Y está de frente. Es decir, yo no puedo pintar sobre ella. De acuerdo, eso es importante. Esto solo es una imagen de referencia. No vamos a pintar sobre la imagen. Solo la vamos a utilizar de referencia. Ya. Y aquí el señor, ese pasmadito que acaba de cortar el árbol. Presumiendo su estupidez. Pero, en fin, usted entiende la idea. De acuerdo. Así que, eso es lo que vamos a estar utilizando mayormente. Le repito, esta imagen es exclusivamente de referencia. Si usted quiere hacerle algo, perdón, a la imagen, pues vamos. Usted decide qué es lo que quiere, por ejemplo, la opacidad. Ya, puede ser más o menos transparente la saturación de color. Vea, podemos hacerla totalmente gris. En escala de grises, pues. O en el color original que tiene. Y cuando llegue el momento, pues, nos deshacemos de la imagen de referencia. Y nada más. Así que, pues este es el inicio, repito, de una nueva serie en este su canal de YouTube. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y digamos que hacemos tutoriales los domingos y los sábados. Ah, ¿qué estoy diciendo? Los domingos y los miércoles. Los miércoles son consejos rápidos. Los domingos son series un poco más largas. Si me quiere seguir en las redes sociales, pues, las direcciones están aquí abajito en la descripción del video. También, si quiere, los archivos originales, en este caso son puntos KRA, puede irlos a bajar a mi blog. La dirección del blog también, aquí abajito en la descripción del video. Junto con mi dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Y que, pues, obviamente me ayudan a que estos videos continúen siendo posibles. Así de fácil. Mis benefactores son los que realmente me dan la ayuda que necesito para poder seguir haciendo los videos. Que es, al mismo tiempo, la ayuda que necesito para seguir viviendo. Así que, gracias. Si ustedes ya es uno de mis benefactores, infinitas gracias. También, si les gusta leer y finalmente, pues, les dejo el link de compras en mi libro Cuentos desde el Desempleo. Y, pues, nada. No les digo más. Nos vemos en la próxima, damas y compañeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias. Gracias. Gracias.